¿Qué pasa el tercer día? Se pueden ir alternando frutas y verduras y aquí con algunos plátanos. Aquí vamos a integrar el plátano que tiene mucho potasio para ir recuperándonos también y comiendo algunas cosas sólidas. Bueno, plátanos y también puedes comer otras frutas. Esto es para que también vamos quemando más grasa, ¿no? Oye, en fondo la sopa quemaría grasa. Si uno toma mucha sopa, toma mucha sopa, bota líquido. Tranquila. Nos vamos a ir desintoxicando. Nos vamos a ir desintoxicando. Ya, pero entonces puedes tomarte todos los platos de sopa que quieras. Toda la sopa que quieras. También en gría. Toda la sopa que quieras. Vamos, el día 3, yo sabía que teníamos que ir integrando ya algunos sólidos como el plátano. Por eso habíamos hablado del plátano recién. Claro. Pero, ¿o era el día 4? Día 4. Sí, vamos con el día 4. Era el día 4. El día 3 entonces nos mantenemos con la sopita y algunas frutas y verduras. El día 4, para que vamos anotando, vamos a integrar los plátanos. Acá sí eran los plátanos. Ahora sí vamos. Aquí sí vienen los plátanos. Lo importante es que día a día vamos a integrar los plátanos. Lo que pasa es que la llamé, en vez de decir plato, dijo plátano porque estaba un poco trarnochala. No, venía humedas caras. Ok, vamos con el cuarto día entonces. El cuarto día. ¿Qué hay que hacer? Seguimos con la sopa y aquí podemos integrar 3 plátanos y varios vasos de leche de avena para evitar la deficiencia y para ir recuperando potasio y el carbohidrato que nos va subiendo un poquito la energía. Bueno, hemos tenido harto carbohidrato en los cuatro días. ¿Puro carbohidrato de hecho? ¿Los cuatro días? Bueno, eso es una curiosidad, pero en realidad la avena es un producto que lo tenemos bien en el alcance. La avena la preparamos remojándola y batiéndola con agua, un litro, un litro y medio con unos 300 gramos de avena. Y la avena es súper nutritiva, además tiene muchas cosas positivas para la piel, tu mecta y el estómago también lo deja más sanito. Esta vendría siendo una horchata de avena, en el fondo para los niños que tienen problemas respiratorios en esta época que hay muchas alergias, les ayuda a que no se agraven su diagnóstico de alérgicos. Oye, cuando dices entonces leche de avena, no es avena con leche, es dejar remojar la avena para que suelte sus propiedades. Claro, se dice leche porque queda blanquita como la leche, pero en el fondo es el líquido que suelta la avena. Pues la avena, de hecho yo también sé que te puedes dar baños de avena y tu piel queda maravillosa. La avena es fantástica. Es de los mejores alimentos la avena. Pregúntale a Elizabeth Taylor. Sí, muchos tratamientos de belleza para la cara también que son en base avena. Bueno, no nos distraigamos, vamos con la avena. El cuarto día, entonces, vamos a ir con la sopa, con los tres plátanos, varios vasos de la leche esta de avena que les contaba que se preparaba con agua y con unos 300 gramos de avena. Y esto es para evitar la deficiencia de potasio y carbohidratos, ¿ya? Entonces, les quedó todo claro y vamos con el día 5. Vamos con el día 5. Oye, mientras preparamos la gráfica del día 5, el potasio que se encuentra en el plátano, pero el plátano engorda, es mejor tomar leche de avena. Viste para compensar. Te arregla todo lo que es potasio. Lo voy a hacer, esto de la leche de avena me gustó mucho. A mí me falta potasio, tendrá algo que ver, ¿no? La cosa es que si no te comes la avena, en la avena está la fibra. O sea, al molerla también te estás comiendo la fibra y eso es muy bueno. Quinto día, Yasmín. Quinto día. Se toma la sopa, seguimos con la sopa. Están permitidos, en este caso, un bistec y unos 6 tomates frescos. Ya empezamos a integrar la proteína, el tomatito que también tiene otras cualidades, tiene más azúcar, tiene más carbohidratos. También hay que tomar entre 6 y 8 vasos de agua para evitar siempre deshidratarse. Y que el ácido úrico esté en nuestro cuerpo en demasía. Claro. Mucho ácido úrico. Oh, mucho. Oye, no tengo idea lo que es el ácido úrico, pero... No importa, pero la cosa es que vamos eliminando, porque esa idea... La gente que tiene el ácido úrico elevado, este día, un poco está más complicado para la gente que tiene el ácido úrico elevado, por el tomate y la carne. Ya. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque son los que justamente generan que se produzca el ácido úrico en el cuerpo. Uno produce el ácido úrico, no es que lo tiene. ¿Y el úrico qué hace el úrico? Hace un montón de cosas, todo es negativo. Ah, muy bien. Entonces hay que eliminarlo. La persona que tiene el ácido úrico elevado, este día está un poquito incomplicado, pero para el resto, los normales, les va bien. Claro. La idea es que nos vayamos desintoxicando. Pásenlo.